Dato mata mentira. La señora se salió de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico cuando el disque ministro de Seguridad se retiraba. ¿Por qué? Y en ese preciso momento el presidente Gilbert Jiménez iba a votar la moción de la compañera Sofía Guillén. Y es que les duele y sigue mintiendo la señora. Porque hoy quedó demostrado una vez más que la DEA invitó a la OIJ y a la Fiscalía a taller de formación. Y es que no invitan a los que realmente tienen que asumir esa responsabilidad porque no están cumpliendo con su trabajo. Y compañera Sofía Guillén, todas esas amenazas, todos esos buses, todas esas que salen que dicen que se van a tomar el sirope y los psicópatas que aparecen que nos amenazan a nosotros son pagados con las bitcoins de dudosa procedencia. Ese mismo dinero con que pagaron todas las casas en la campaña política que no sabemos de dónde vienen esos recursos. Costarricenses, no se dejen engañar. Aquí la vocera del narcotráfico viene a mentir todos los días a este plenario. Ya es suficiente, compañeros. No sé a qué tanto le temen. Y si se las vamos a cobrar, que sea tan mujer y me lo venga a decir a mí en la cara. Porque yo manca no estoy y mis compañeras tampoco. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite al INAH y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi.